Bienvenidos a Tos Tuchis y la Rata Pa' venirnos con el humo de las estacas Cuidadito tapa tu cubata Ya no quedamos si vamos por la entrada Pa' servir, pulsera supermona Estos chicos nos pagan pofona Damos fijar rolla pa' talla Son casi las cinco, acabamos de entrar Busca su aprobación, es patético Chicos pensando con la polla y el esférico Es lógico, no sabemos ver el culo Mientras los nenes le damos chulo Es al lado como mira, ¿a dónde vas? Si tienes hambre, ya solo me quedan con tuyas Hoy soy que la barbilla, a falta de lo tuyo Con un pollo lo pongo de rodillas Tomamos contra el tiro y buscando patillas Esta noche acabamos bailando juquillas Balbuceando por el suelo, sigo quitando esa lima Me follo la mente, la risa De denver el culo de Tyler, las tetas de Bob Aquí mi no va y braga de Batman o de encaje Quiero que lo mueva como nadie me lo mueve Hasta culo de Farley, de Label Mojando más bragas que rap y de Seven No saben de qué hablan, yo estoy otro level Bajando de peso, si salgo los viernes me paso Por eso mi cara es un cuadro de Pablo Picasso Y repaso las líneas tres veces por mes Y eso que me llevo yo a la tumba Pa' vivir en este mundo mejor muerto Vamos, en mi funeral todo el mundo va en la rumba Poniéndose los chavos cuando logramos Los amos del barrio la que tanje peto Yo no tengo horario, me marco un completo Estoy en mi globo fumándome el huerto Y prefiero una entera que media pa' dentro Ando vacilando por la disco, cerca Me cago en el piso como pica en cada clencha Tune me juro que no veas como renta y mi mandíbula lo baila mucho mejor que tu puerca Daddy, daddy, mi sonido es daddy Nos ponemos un lonchaco en Kelly Vamos mami, tamo ready, ready Nos volvemos crazy como balotelli Muévelo, 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 hasta abajo Muévelo, 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 hasta arriba Muévelo, 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 hasta abajo Muévelo, 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 cocaína Muévelo, 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 hasta abajo Muévelo, 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 hasta arriba Muévelo, 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 hasta arriba Dime lo que lo quiero más, dime dónde dan A estos chicos no los frenan sin más De nada más, de nada, de sí, trema, hoy es carnaval Parece que en la sala se va a incendiar Little parque que siga la joda Vámonos, o no da la bajona Look at me people, I'm a sequel At the top of the rock, no equal Chillin' the smoke, yeah, killin' the tempo Rockin' your bow now, shakin' your head Lookin' your big brow, bamba, yal Ready, be damned, I'm a fool, bamba, ya en la party no falla Jump and skip, jump and skip, jump and skip, la jump, jump Jump and skip, jump and skip, la jump, jump Insane in the brain like Cypress Biggin' manures like cocaine Just wind to the floor, ya'll dance all mommy Slow, move, roll it again Jump and skip, jump and skip, jump and skip, yal Jam, jam, jump and skip, jump and skip, yal Jam, jam, jump and skip, yal Tinga, tinga, tinga long time to smoke the vitamin Turn out the beat, I'm the critical time I come from Spain to the world, turn up, turn up Be the shame in the brain like Cypress Biggin' manures like cocaine Just wind to the floor, ya'll dance all mommy Slow, move, roll it again ¡Gracias por ver el video!